bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno últimas noticias sobre el dragon ball legend hay un directo programado oficialmente del dragon ball legend en concreto la jam fest que lo vamos a comentar todo en este vídeo lo próximo que se viene al juego y además de otras cosas como el top crossing de dragon ball legend cómo va el legend en el top crossing todo lo vamos a ver en este vídeo antes de nada pues deja tu like facero deja tu suscripción y activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el legend para que estés informado al 100% de todo bueno primeras cositas que cabe comentar para que nadie se pierda la raid ya sabéis que empieza el día 16 es decir mañana ya podéis hacer la raíz que podéis recoger podréis recoger seguramente unos 1000 cristales y seguro seguramente 300 con las misiones también tener en cuenta que empieza el battle royal del futuro sólo se puede usar en equipo del futuro y también comienza mañana estos dos eventos lo digo porque mucha gente ya se ha gastado sus cristales quieren seguir tirando más bueno pues en el evento del battle royal y en el evento de la raíz pues podrás recoger cristales y vamos con ese directo programado vale hay un directo que está programado fijaros ahí el día 17 a las 4 y media de la madrugada hora española y bueno pues es el directo de la jam fest también hay un directo programado de fighter z también hay otro programado de breakers vale y bueno digamos que el legend y el do campo lo han juntado en el en el mismo si queréis saber a qué hora es en vuestro país concretamente para que no para que no os perdáis pues básicamente entrando en el canal oficial de banda y vale que ese que es este banda y banda y nanko en terna en tainet vale en este canal pues podéis ver bueno podéis ver el link de bueno podéis entrar a lo que básicamente viene siendo el directo que ya está programado y te pone cuánto tiempo queda exactamente así que y te pone la hora en tu país así que así no te vas a perder dice que la emisión comenzará en 37 ahora cuando yo estoy grabando este vídeo no dejaré seguramente el link para que le pinches y te lleve a ese directo y veas cuánto tiempo falta en tu país no por supuesto haremos directo especial pues básicamente comentando todo lo que todo lo que digan aquí y bueno pues viendo lo que lo que diga tengo que comentarte que bueno en el docan sí que en otros años atrás en el docan sí que han anunciado cosas pero en el legend no tanto vale en el legend no tanto bueno esto fue de un año concretamente cuando salió el ultra instinto señal que hubo la jam fe si hubo un directo especial vale y realmente no anunciaron nada nada que yo bueno lo he revisado a ver qué pasó y no no anunciaron nada hablaron entre ellos sí que estaban en directo de verdad estaba y tos y mira eso ahí está más joven tos y y bueno pues se ve que hicieron un combate pvp que bueno es un combate más o menos digamos de exhibición y digamos que fue como simplemente promocionar el juego vale no dijeron nada nuevo pero sí que es cierto que bueno de banda y te puedes esperar cualquier cosa y sí que es cierto que en este en esta ocasión pues sí que puede pueden llegar a anunciar algo yo imagino que será algo así como pues ellos hablando entre ellos quizá en japonés si no hay subtítulos pues rip porque no nos vamos a entender demasiado y bueno seguramente pues si se echan algún combate pvp seguramente eventos que ya tenemos pues los volverán a decir por ejemplo pues ya están activos los dos banners de ley en festival el de turn switch a vegeta y el de los furros o faceros y seguramente te dirán eso y te podrán pues tenemos estos eventos etcétera un reciclaje pero sí que es cierto que cabe la posibilidad de que anuncien algo que anuncien algún personaje gratuito o que anuncien a lo mejor algún cenkai que se viene en la semana siguiente porque concretamente bueno quedan un par de semanas para que se acabe el año prácticamente estamos bueno yo estoy grabando esto esto estoy a día 15 vale y la semana que viene el día 21 pues tendríamos contenido y también tendríamos contenido el día 28 para la semana para las dos últimas semanas que quedan esperar un cenkai como mucho un cenkai nuevo y un personaje gratuito nuevo eso como mucho yo creo que solo un cenkai nuevo también esperaros que en esas dos semanas pues seguramente nos ponga esto nos ponga las bolsitas de la happy bag que esta bolsita la han puesto todos los años y bueno sí que es cierto que las han ido actualizando vale pero bueno esto es súper caro es súper súper caro pero bueno estas bolsitas básicamente te da tickets que te garantizan leyes límites básicamente no sé este año cómo pondrá en el banner imagino que pondrán todos los leyes límites que hay pues hasta excluyendo a los monos y excluyendo a trunks switch a vegeta eso los excluimos a lo mejor ponen hasta el gohan bestia como mucho hasta el gohan bestia y yo creo que hasta el gohan bestia lo pondrá y bueno pues estos tickets son son de pagos sí que es cierto que nos regalan un ticket nos regalarán uno que será de 2023 que será sparking garantizado pero no de que te dé leyes límites garantizados no sparking garantizado de de todos los banners de todos los personajes que ha habido este año de 2023 pues no desde este 2022 pues nos regalarán uno que pondrá pues 2023 luego ya si quieres más tickets de leyes límites garantizados etcétera pues ya todo estaría en las bolsitas vale así que en lo que queda de dos semanas no esperéis mucho más yo creo que la semana que viene sí que podría venir un senkai y la siguiente pues seguramente lo de las bolsitas y ya está ya cerramos el año vamos que este año no esperes más personajes nuevos porque seguramente no los haya y bueno seguramente también estén preguntando cuándo se viene la tercera parte porque en teoría tiene que haber una tercera parte el banner o mejor dicho los banner que tenemos de este legend festival se va en el día 18 de enero es decir que el 18 de enero es cuando la celebración realmente termina vale 18 de enero y 18 de enero bueno pues si nos vamos a enero el día 18 sería casi a último de enero entonces la primera semana de enero que sería esa del día 2 en esa semana ya podría ser la tercera parte porque yo creo que la tercera parte sí o sí va a venir porque no se van a que van a hacer en enero hasta el día 18 algo pondrán en el juego seguramente sea un banner de un nuevo ultra y ese nuevo ultra seguramente pueda venirse la semana del 2 de enero y dure a lo mejor este banner hasta el día 18 puede ser que dure pues si viene el miércoles 4 por ejemplo pues un par de semanas hasta el día 18 los banners de los ultras siempre duran menos así que puede ser que dure un parte de semana y bueno en cuanto a que ultra puede ser bueno realmente es muy complicado saber qué ultra puede ser porque te puedes esperar cualquier cosa ya sabéis de bandai pues realmente te puedes esperar cualquier cosa hay bastante gente en la comunidad bueno que quieren a un bellito blue ultra si puede venirse no no lo descartéis lo que pasa es que yo nunca he visto una celebración que pues si hacen un banner del futuro un banner de gt pues que hagan otro banner más de gt es decir dos banners de la del mismo episodio seguido nunca lo he visto siempre mete uno de cada pero bueno puede ser que sí puede ser que en esta ocasión digan bueno vamos a aceptar más futuro y metemos a bellito blue que no sólo sería para futuro también sería para gotki y también sería para fusiones así que pues es un candidato que puede venirse perfectamente entre otros muchos ya seguramente más adelante haga un vídeo de ultras posibles simbólicos que podrían venirse en esta celebración bellito blue pues es uno de ellos no y todo eso ya pues sería en enero seguramente empezaremos el año con un nuevo ultra entonces los que vayáis a tirar sumons por trunk switch a vegeta así que es un legend límite muy bueno está entre el top 2 y top 3 de mejores leyes límites del juego por ahí ronda así que es muy bueno y es muy buen banner pero ten en cuenta que un ultra se va a venir y ese ultra puede ser muchísimo mejor que el trunk switch a vegeta y mejor que los monos así que ten mucho cuidado con eso así que bueno vamos a ir con lo del top grossing y ahora vamos a chequear lo del top grossing que estamos en esta página donde bueno pues se puede ver bueno pues digamos las aplicaciones que más ingresos tienen están teniendo es un ranking si nosotros llegáramos al top 1 esto es importante porque si llegamos al top 1 pues nos darían mil cristales y también se puede decir que bueno que la gente en el legend pues están comprando muchos cristales en esta celebración no realmente lo que a nosotros nos interesa es que el legend siempre esté en el top 1 pero bueno en japón en qué posición está el legend al menos cuando yo esté grabando esto el día 15 bueno pues el legend fíjate que está bastante bastante abajo y es que ni siquiera está vale esa no ni siquiera está directamente en japón vale en japón ni siquiera está de la google play de la app store que lo vamos a mirar por la app store podéis mirarlo tanto de google play como en la app store bueno pues en la app store sí que sí que aparece está aquí lo veis y concretamente podemos ver que ha bajado siete posiciones ha bajado siete ha bajado bastante y esto en japón lo vamos a mirar todo en iphone el app store pero bueno si vosotros queráis mirar en la google play pues lo podéis mirar también dejaré el link en la descripción si nos vamos a italia pues estaría el segundo estaba el primero y ha bajado el candy crash superando al dragon ball legend nada más pues sí así ha sido un límite es kingdom pues el legend está aquí bastante abajo ha bajado seis posiciones creo que sí que han llegado alto grossi pero yo creo que ha sido como un día y al día siguiente jaquei parrio en alemania pues también ha bajado siete posiciones yo creo que el primer día la gente ha comprado cristales para tirar y luego ya pues rip en francia también está el segundo en china en china en china no está directamente en china no juegan al leyes xd entendí la referencia y en canadá pues mira el class of clan está el segundo en canadá pues no está y vamos a mirar estados unidos en estados unidos si tiene que estar verdad sí abajo otras posiciones en australia pues en australia aquí está también ha bajado cuatro posiciones en todas ha bajado posiciones pero ya os digo creo que sí que en argentina cómo va dámelo todo es lo que os comento que creo que sí que han llegado alto grossi vale pero el problema es que luego han bajado vale porque yo estoy grabando esto el jueves día 15 y el miércoles 14 es cuando se vinieron los banners o sea cuando se vino el banner pues creo que el miércoles fue cuando sí que consiguieron el top grossi en algunos países como por ejemplo en francia que lo he chequeado pero bueno ya al día siguiente han bajado porque ya la gente no no compra tantos cristales no así que puede ser que nos den mil cristales o al menos deberían porque el miércoles sí que hubo top grossi así que pues si dieran esos mil cristales pues evidentemente los tendríamos en la cajita de regalos y seguramente en un vídeo de noticias pues lo digamos que sí que nos han dado los cristales o que no los van a dar así que bueno lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo sea sin deja tu like facher o deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos era como leyes hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para alejandro taul ariel lópez diego henrique luis fernando madrid joel ulloa dani rodríguez sacedo fabián ton ruiz daniel sánchez pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para youtube games 20 luis ángel locando héroes sin capa rimón nuñez diego venguez la lufi y mata perros pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para ignacio ramsey subaru nicolás rivero laufey arférez 12 tito tebún destroyer isaías castillo fred sullivan joel pérez y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecidos